La calidad que se distingue Sensación Lázaro Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Estar desde fe, todos me han enamorado Y no puedo comparar Sensación Lázaro Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia Germán Trujillo en cabina La que el día es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Sensación Lázaro Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que el día es feliz y siempre está presente La que el día es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Sensación Lábláblase Eres en pocas palabras La mejor de todas 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 Gracias.